Un collar de rocas, de las más antiguas del mundo, bordean caprichosas las arenas blancas, voladoras y límpidas de rocha. Estas nos marcan el camino de los balnearios. Playas abiertas que ofrecen al turista naturaleza oceánica. Montes indígenas al borde del mar. Pequeños pueblos de pescadores, de ranchitos y cabañas. De artesanos y artistas. El fuerte San Miguel en el Chuy y la fortaleza de Santa Teresa. Vigías de los tiempos coloniales. Pasaje de españoles y portugueses. Acantilados majestuosos. Balcones al mar que albergan los faros centenarios. Budos testigos de naufragios y vigías de una costa prodigiosa. Y el contemplar y andar por las dunas elegantes de arenas voladoras y rubias. Peregrinar entre ellas, invitan a la soledad y al contacto íntimo con la naturaleza. Los balnearios seducen, cautivan e invitan a disfrutar. Al mediodía radiante, excelente gastronomía. El gusto de la comida regional. Carnes, aves, mariscos y pescados. Y un alto nivel de servicios hoteleros que brindan tranquilidad y seguridad. También la oportunidad del turismo de compras en la frontera con Brasil. En el Chuy. Hacia el interior de Arrocha dominan los extensos palmares, únicos y singulares, silenciosos y dominantes. Sus sierras rocosas y solitarias, atraviesan esta tierra salpicadas por cascadas de agua dulce y fresca. Sus lagunas costeras, salinas, plenas de biodiversidad, ideales para el avistamiento de aves. Para navegar por sus ríos serpenteantes y conocer el singular Monte de Ombúes, bordeando la Laguna de Castillos, donde centenarios árboles nativos proponen un viaje por un laberinto de ramas y troncos enormes. Otra de las muestras que tiene el Centro Cultural de La Paloma es la muestra esta tan particular acerca de dibujo y pintura de la figura humana. De unas chicas que están presentándolo acá. Corresponde a un taller de Montevideo. Y estamos acá con ellas. Estamos con Marta Bongiovanni, Mercedes Graña, Alicia Nocedal y Susana Jiménez para presentar estos cuadros muy particulares sobre el desnudo. ¿Todos son así? Todos desnudos y primero te quiero agradecer a los de chicas. ¿Dónde? Bueno, muy bien. No les obliga. Esto es desnudo, somos del taller de Clever Lara, de Montevideo. Y este es a cargo de Esteban Smerdiner, que es nuestro profesor. Y hacemos, como ven, dibujo y pintura, casi óleo fundamentalmente, con la figura humana y con la modelo en vivo. Con la modelo en vivo. Esto era una técnica que se usaba mucho tiempo atrás, no sabía que se sigue manteniendo. ¿Es más fácil? ¿Es difícil? No, en realidad nosotros tomamos lo que es la presencia del dibujo en vivo, que es muy importante para nosotros, porque podés delinear y ver la personalidad, digo, corren muchas cosas en cuenta. Y es como más real, ¿no? Muchas veces se habla de que es difícil para aquellos que no saben dibujar, pintar. Y generalmente dicen que el cuerpo humano es lo más difícil. ¿Es así? No, yo pienso que a mí es una de las cosas que más me gusta, hay mucha gente que lo trabaja, haciendo muchos estudios, me parece que no. Lo más difícil es agarrar la personalidad o cómo es la... La entre línea que puede tener. Sí, la persona, pero no, 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 yo no lo encuentro difícil. En tu caso, ¿cómo empezó esta vocación de pintar? Porque se juntaron con una vocación personal de antes, dijeron, algo tengo que hacer. ¿Cómo empezó? Exacto, uno siempre nace con determinaciones y de repente las puede llegar a cumplir y desarrollar en algún momento de la vida. Y bueno, es algo que tenemos guardado todos en algún momento y cuando pudimos nos dedicamos a esto, que realmente nos llega al alma el dibujo, la pintura, el, como dice ella, ¿no? Agarrar el espíritu del modelo, poderlo llevar, es interesantísimo. Estamos viendo nosotros figuras humanas, pero el taller no es solamente de esto. No, el taller de Cleber Lara es multidisciplinario. Esto es dentro del taller, como te explicaba, el cargo de Smerdiner, la parte de figura humana. Intimida un poco, ¿no? Estoy rodeado de mujeres, muchas desnudas en los cuadros. Ahora, ¿hay hombres? Ah, sí. Ah, no me había percatado en los más mínimos. No, la verdad, está bien. Dos hombres hay de nada, mirá vos. Bueno, ¿qué le transmite a cada uno cuando ustedes ven el cuadro expuesto? ¿Cómo es la percepción? Porque naturalmente hay como un cierto pudor frente a la figura humana, más allá de que pasa el tiempo. A nosotros no, a nosotros nos da orgullo ver nuestra obra, es como tener un hijo y verlo exhibirse. No, es una creación. En tu caso no pasa nada, tampoco. El cuerpo humano para nosotros es... No, no, es una belleza, pero no vamos a negar que de pronto... Quiero no se intimida para nada, en absoluto. Muy acostumbrado, seguro. Claro. Incluso en la clase, este, tampoco de intimidad, porque estás haciendo una cosa profesional, buscando líneas, buscando sombras, este... El dibujo. Este, estás trabajando. ¿Es la primera muestra de todos ustedes? No, no. Esta es la cuarta muestra que hacemos. Ya expusimos en Maldonado, que todos los años lo hacemos. Y luego venimos acá, que nos ceden, este... Por suerte, este espacio, y nos gusta mucho, realmente. Ya es el tercer año que venimos a La Paloma. Bueno, muy bien. Es una de las nuevas invitaciones que tiene el Centro Cultural. Acá tiene todo para dibujar. Yo quiero llevarme un retrato, pero vestido. Tranquilo, que me va a dibujar vestido. Más de eso no vas a ver. Gracias. Nosotros tenemos más notas en 180. No te vayas, ¿eh? Perseguiré Los rastros de este afán Cómo busca el agua la sed La estela de tu perfume ¡Suscríbete al canal!